Bueno chicos pues gracias al apoyo de ayer el vídeo de hoy va a ser mejor porque además de traeros unos cuantos iconos que además se viene bueno con no sé si lo habré puesto en el título o no pero bueno vais a ver de la felicidad a la tristeza en un sobre en un instante así que bueno como siempre os digo si queréis otro vídeo mañana viendo bastantes más iconos pues oye otros 3000 likes la gente que no está viendo el vídeo pues que se suscriba que luego veo ahí que un 60% de los que ven mis vídeos no están suscritos pues suscribíos hombre que subo muchas cosas interesantes que al final pues no te puedes perder cosas para comprar para que ganéis moneditas aquí en tratamiento y todo que si no estáis suscritos lo perdéis así que os suscribís dejáis un buen me gusta y oye pues mañana más iconos así que nada disfrutad del vídeo chicos Bueno chicos pues vamos a completar al amigo del bueno de David Luiz que ella por fin le puso la media que sí que habían puesto la de Twitter ayer pues lo pusieron con menos media y tal pero ahora sí que tiene las estas ya en modo Dios una carta que ahí me sale por ciento y pico mil monedas más o menos y que vale en torno a unas 350 360 o así que la verdad están subiendo más porque el precio de las medias está impresionante a mí me sale muy barato porque tengo bastantes intraferibles en este caso pues tengo a este parte y a Tomás intraferible y voy a entregarlo hice el truco aquí de los coques que ya sabéis esto ya os lo subí una vez en el canal pero para el que no lo sepa si tú aquí dentro una plantilla para ahorrarte porque esto me abarataba muchísimo coque me salía mucho más barato que poner otro para la química ya que piden 80 de química es un montonazo pues lo que hice para abaratar la cosa es dentro de aquí o sea si queréis hacer este truco tiene que ser dentro de la plantilla del SBC le das al L2 y aquí compras los dos jugadores en este caso pues las dos versiones de coque si lo haces dentro del club no te va a dejar pero si lo haces dentro de la plantilla comprando por el L2 primero compras a coque normal y luego al especial o al revés se te añaden aquí abajo comprando jugadores con el L2 y pues oye ya los entregas así que entregamos aquí estos dos coques medio 85 coque por ejemplo que estaba 30.000 monedas Diego Costa me ha costado 22 este coque me ha costado 29 y este coque me ha costado 35 de hecho esta creo que es la plantilla que más cara me ha salido lo demás las demás he puesto interferibles en este caso pues mirad lo tenía más de 1700 Rami pues ya lo tenía de sobre Strutman de sobre tenemos a Mandanda también interferible de sobre David Luy lo mismo Marco Salonso lo mismo y también tenemos por aquí a Bailey os recomiendo muchísimo hacer las mejoras de 81 a 86 ya que es un poco iconcraft para conseguir este David Luy por ejemplo ya que yo muchas medias de las que he metido las he conseguido ahí un jugador pues que tampoco iba a usar ya nunca y son cartas pues que me abaratan bastante bastante el coste ya que os digo que las medias ahora mismo están altísimas están altísimas si me hubiera podido ahorrar de alguna manera este Fabiño poniendo otro pero como veis creo que si ponía aquí un 84 ya no me daba la media creo que ya no me daba la media de ninguna manera o sea voy a poner aquí cualquiera calidad oro pero creo que si ponía aquí cualquier 84 de media que tenga por aquí creo que ya no me daba y por eso puse por ejemplo ya como veis ya no daba entonces tenía que poner 85 y puse a Fabiño ya que no lo iba a usar ya nunca le he usado mucho pero ya no me hace falta vale chicos así que nada entregamos esta plantilla también y en la última me ha ayudado bastante el amigo Howard que subió hace poco un vídeo de que tenéis que haceros a Howard por un SPC y en este caso pues ya me abarata bastante aquí el coste metiendo a Howard y también metiendo aquí a Keylor aquí que he tenido que comprar pues he tenido que comprar este Ederson que me ha salido por 27.000 Paulista me ha costado 1.300 ya tenía de sobre a Savic de extremo derecho tenemos a Malcom Rodri de la Champions tenemos a Vanega tenemos también por aquí a Trigueros tenemos a Gerard Moreno y a William José ya os digo me ha salido en torno a unas ciento y pico mil monedas más o menos y es un monstruo este había que hacerlo si o si aunque no tengáis nada en el club y os cueste 300 esta carta es una absoluta bestia probado ya en FIFA 17 en FIFA 17 era de mis jugadores favoritos para usar el flashback aunque yo lo usaba de MCD este puede que incluso me haga una formación de 5 defensas para empezar de inicio con con David Luiz en el minuto 1 y ponerle MCD porque es una bestia ahí o sea en el FIFA 17 me encantaba era era como un gullet barato por así decirlo vale obviamente salvando las distancias pero era como un gullet aquí por mucho menos a mi me ha salido pues entre comillas ya os digo es un gullet pues por ciento y pico mil monedas me ha salido y vosotros lo podéis conseguir pues eso por 300 y pico mil y además pues también te dan sobres guardamos a la bestia guardamos a David Luiz y vamos ahora sí a por los sobres vale chicos venga vamos a abrir ahora el mega sobre luego el mega sobre único luego el sobre de 45 son sobres decentes pero los sobres de SPC ya sabéis que los ya sabéis que los nerfean bastante como veis en el mega sobre ni panel que es raro que cuando oye compras sobres ahí con tal oye ahí perfecta te sale la media ya ojo de Dembele por aquí vale algo de Dembele no no vale nada nada entonces me lo voy a guardar todo mil monedas por aquí y lasaña y demás pues venga lo descartamos ya os digo los sobres de los SPC yo creo que cada vez los nerfean más los mega sobre es único bueno quedan los dos sobres que para mí son los peores que existen en todo el FIFA como os digo no vais a ver aquí caminando por lo menos es panel oye algo es algo tenemos panelito Brasil central y tenemos mira David Luiz hacemos a David Luiz y nos sale David Luiz panel 83 lo máximo que tienen los mega sobre es únicos a mí este año creo que no me ha salido nada nunca en sobres de 50 de 55 mil monedas la nerfeada de estos sobres yo creo que es real decirme vosotros si os ha salido algo en estos sobres de 55 pero yo mira que ha abierto este año eh sobres de 55 de SBCs de recompensas de squad battle de full champions y tal y nunca me ha salido nada en un sobre de estos luego en otros si pero en sobres de 45 y de 55 mira de 45 ahí va no veis tampoco hay por lo menos como os digo ahora está habiendo panel eh que normalmente ni panel ni nada y bueno en este por lo menos media uy media 85 manolas bueno se vende esto ya me gusta más un manolas por aquí que que se vende bastante bien este manolas bueno y perín bueno para ser un sobre de 45 mil no está nada mal eh no está nada mal así que bueno guardamos el resto chicos espero que os guste el vídeo yo os digo ahora os dejo con unos iconos os dejo con unos iconos además de este David Luiz que hemos abierto en el directo de ayer en en Twitch espero que os lo disfrutéis espero como os digo que dejéis siempre ese vuestro apoyo y nada ahora nos vemos con esos iconitos sanos que os tanto os encantan y haceros hasta David Luiz que solo son tres días sé que saco cariño y tal pero os lo digo en serio es una bestia al igual que os lo dije en su día con Zlatan si podéis meterlo en vuestra plantilla esto es un must es un must do it sé que lo he dicho fatal pero bueno mi inglés aquí es de Oxford Cambridge y lo que yo quiera bueno chicos estamos en la cuenta de nuestro máximo el 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 que más nos apoya por así decirlo el amigo campesino campesino que es como os digo el que más nos apoya en todo el canal por lo menos de Twitch que es una barbaridad tenemos que devolverse tenemos dos iconos pero vamos a empezar también con abrirle que me ha dicho estos sobres de eh jugadores especiales y y también hay a ver si si quiere que le abra también eh abre los que tengo guardados ojo en el primero tenemos caminante campesino tenemos caminante en el primero campesino Brasil ah portero y encima Everson si hubiera sido Allison up hubiera molado más pero bueno caminante en el primer sobre ojito 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 le sacamos el primer caminante aquí a campesino a ver que más hay bueno tiene ahí todas las medias dentro de dentro del club voy a enviarle a la lista por lo menos los 82 y demás este siguiente vamos allá y luego tenemos es que tenemos dos iconos del amigo campesino y más sobres que tiene guardados bueno en este no camina chicos vamos a darle ya like y rápidamente los que no caminan porque eh un poco lamentable que no camina un sobre de 50k también ojo y me salto ahí tenemos manos de madre de la Europa League por saltármelo es que dicen que cuando te saltas el sobre salen mejores cosas pues mira nos lo saltamos y tenemos a pedraza un buen lateral izquierdo con 57 de defensa y es que 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 abrimos ahora vamos a abrir el el de 50 el de 100.000 y dos iconos y dos iconos ojo caminante en este campesino caminante en este campesino brasil mcd quien es ay es verdad este es app es app es fernandinho de 87 tenemos a pinapac ahí está ahí está fernandinho app que ahora sí que vale bastante también por los sbc de iconos que grande campesino ahí está ahí está ahí está 87 fernandinho nada mal se vende bastante guay así que venga esto para adentro y fuera vamos allá chicos vamos allá que bien que bien campesino me alegro de todo lo bueno que te sale aquí nos alegramos porque campesinos de los que más nos apoyan así que hay que darle ahí hay que devolverle el apoyo en forma de suerte y tenemos otro caminante más otro caminante más para campesino caminante normal damos algo bueno por aquí va otro para el brasil por dios dime que sali son no otra vez ederson no que pesado que pesado es ederson por favor doble ederson que pesado por favor que pesado bueno y por lo menos tenemos un one to watch y asensio vale 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 no está mal la plantilla ojito la plantilla que tiene aquí el amigo campesino con ese de bruin bueno un icono aquí de medio centro aquí un poco un gullet aquí molaría no para quitar este de bruin por ejemplo para ayudar a la química y demás tiene todo esto y me dijo que tiene tiene el amigo campesino tiene a cristiano ronaldo comprado aquí el one to watch ojito este cristiano ronaldo pero creo que me di creo que me dijo que también tenía cristiano ronaldo no sé si era de sobre o de qué de oro o sea me dijo que mirar a su club por aquí tiene a pedrazo y un montón de ibs pero los oros creo que me dijo que tenía cristiano aquí está tiene que bueno le he dado sin querer porque hay un poco de de delay con el con el tal aquí tiene a cristiano y napak el amigo campesino que si lo sacó y napak aquí el bicho eh ojito el sobrazo que se sacó ahí campesino con ese ronaldo y vamos a ver también vamos a ver que tiene intransferible también por mirar aquí intransferible saber que le salió además desde cristiano y tal tiene a baresi sterling howard martine tiene al rodrigo este bueno bueno tampoco están mal los intransferibles aquí de campesino tampoco está mal tampoco está mal bueno mucha suerte campesino vamos con esos dos iconos dos iconos para campesino espero que por lo menos sean buenos y y y suplamos esos dos caminantes de ederson que es muy pesado el pobre ederson así que venga vamos para allá para el primero chicos vamos a campesino tiene que venir uno de ocho primer icono dámelo papu eh dame algo bueno por acá brasil no sí sí puede ser puede ser gullet o no en medio punta johan 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 quill johan quill para campesino se lo merece se lo merece se lo merece joder madre mía tú vámonos campesino le devolvemos todo el apoyo que nos da en forma de suerte johan quill para campesino ahí está ahí está ahí está campesino vámonos johan quill de los mejores iconos que pueden salir aquí impresionante cruis chavales que barbaridad 5 de pierna mala 5 de filigranas madre del amor hermoso johan quill y ahí está campesino vámonos se lo merece enormemente campesino johan quill y vamos con otro vamos con el segundo no sé yo si podrás ir mejor que johan pero vamos allá chicos vamos a por el siguiente siguiente icono ojo el mismo no 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 que dices que dices que dices no me jodas no me jodas No te creo No te creo, tío ¿Qué probabilidad hay de esto? ¿Por qué siempre a mí? Soy el gafé de los duplicados, chicos Todo el chat ahora mismo va a explotar, tú No puede ser, tío ¿Qué dices, loco? No puede ser que alguien haga clip de esto, eh ¿Qué probabilidad hay de esto, tío? ¿Qué dices, tío? Pues campesino se ha picado Y me ha dado otro icono Espero que esta vez no sea grif Porque se ha picado el amigo campesino Y ha dicho, yo me hago otro aquí Y a ver si ahora, pues no es otro grif Así que venga, le damos ya a por todas Con campesino Vamos a sacar un icono bueno ahora, eh Por favor, eh Ay, no, no, no Vale, MCD Por lo menos no es de los peores Es Gerrard, es Gerrard, es Gerrard, es Gerrard, es Gerrard, es Gerrard, que podía ser Moor, podía ser Sider, que sería mucho peor que Gerrard Menos mal, menos mal Yo ya veía ahí un Sear Veía un Moor Uff, bueno Gerard no está mal dentro de todo lo que puede salir En Inglaterra, eh Que en Inglaterra puede salir muchísimo Muchísimo, muchísimas cosas malas Pero bueno, ahí está Gerard Podría salir Lineker también, aunque Lineker no es de los peor Peor, peor, pero yo prefiero a Gerard Antes que a Lineker, porque Gerard las estadísticas que tiene Mirad, todo en verde, o sea, tiene todo en verde El amigo Gerard, menos la agilidad Y un poco la aceleración, lo demás está todo en verde Es muy usable, Steven Gerard Bueno, pues no está mal, Steven Gerard Que por lo menos se puede usar, y menos mal que no ha sido Muro uno de estos, porque ha sido lamentable Y bueno, Campesino Aquí está, después de haberse sacado Dos Cruyff, por lo menos ahora se vino El amigo Steven Gerard Que no está mal, así que bueno Muchas gracias de nuevo, Campesino, otra vez Por dejarme su cuenta Para hacer esto, y por la confianza Y ahí está, chicos Bueno, y le toca el turno A Barrex, ya os digo, si veis algo Como borroso la pantalla y demás Es, porque claro, haciendo SharePlay Pues depende de las conexiones de los dos Si el que me comparte o hace SharePlay No tiene la mejor conexión del mundo Pues es normal que se vea así, pues como borroso Aquí Barrex, pues tiene los sobres estos Que no sé, todo el mundo tiene sobres estos de jugadores Y va un poco ahí como petao Pero no es el vídeo, vale Es el SharePlay Es así, va un poco raro He abierto un sobre de estos Para ver cómo iba abriéndose los sobres Que no sé, va un poco como raro Pero bueno, espero que se vea bien el icono Venga Barrex Muchísima suerte, amigo Bueno, yo pierdo la de estas Su equipo, y luego vemos que le puede venir bien Tiene a Nakata Y el equipo creo que lo ha vendido o algo Tiene ahí 57 en traspasos Espero que le salga Bueno, mira, un central necesita Pues podemos sacarle de central No estaría mal un Ferdinand Que va de puta madre O si no, pues Bueno, vamos allá Barrex Mucha suerte Ya iba Si es que se ve un poco borroso Si os digo es por el SharePlay Vamos allá Barrex, mucha suerte Se viene España Hierro está bien Si es Hierro está bien Fernando Hierro Te viene bien para la defensa Fernando Hierro Es de España De los babies Es mejor que Raúl Porque el Raúl baby Es muy Muy Malillo Puyol baby Es un poco me también Oye, Hierro Es De De los babies De España Creo que es el que mejor puede ser ¿No? Hierro no está mal Oye Te sirve para la defensa Hierro es bueno Fuera coñas Hierro va bien El baby Tiene Tiene Buena velocidad Mirad la defensa que tiene 88 de robo 87 de intersecciones Tiene fuerza Equilibrio Tiene 92 de salto 89 de precisión de cabeza Mide un 87 Hierro está muy bien Hierro de los españoles Te viene genial Te viene genial Fernando Hierro Así que Ahí está Muchísimas gracias Por confiar Y el siguiente ya Si que será el mío Así que desearme suerte Porque yo si que me estoy Veniendo aquí la tragedia Me lo estoy veniendo a venir Bueno Siguiente icono Vamos a ver aquí El de De Avian La verdad es que Es alguien que se merecería salir Hay un icono Bueno porque es de los que De estos que tiene Muy buenos Y rojos y tal Pues de haber hecho Buenos futchampions De haber jugado bien Pero luego la gente Que mejor juega y tal Luego en la suerte Va rinqueando un poco Va un poco ahí La verdad es que Ha metido jugadores ahí A lo loco Para hacerse este icono Creo que había visto A Fabiño Bueno y en este Ha entregado aquí Bueno Un Nainggolan Por aquí No hablas de comprar Nainggolan Hostia 18.000 monedas Tan barato estaba Nainggolan Vaya regalo Vaya regalo ese Nainggolan Bueno impresionante Y bueno Hay más jugadores rojos Como siempre los rojos Pues siempre sirven Para abaratar estas cosas Los que no se usan Y bueno Por lo menos le ha salido barato Entre lo que he visto Que le ha metido Bueno vamos a ver el equipo El icono A ver que icono le vendría bien A este suscriptor Vale De Avians Vamos a ver Ojo Tiene aquí al Al Mako Goiz Que va a acabar subiendo Cuando salgan los apps De la Bundesliga Los que preguntabais Oye yo tengo a Royce ¿Por qué no me ha subido? Cuando salgan los apps De la Bundesliga Ya sabéis Y oye Tiene ahí No tiene ningún icono Oye pues Un icono que vence aquí Tipo un Gullit Un Biaire y tal Te ayudaría muchísimo eh Un icono mediocampista Le vendría muy bien para el equipo Un icono ahí Mediocampista Le vendría genial Para quitar ahí aquí a James Así que Pues bueno Mucha suerte de Avians Vamos allá Con el Con el Con el Sobrecillo Y bueno Mucha suerte Let's go Vamos allá chicos Icono Dame algo bueno ahí para de Avians Coño Que esta gente Que queda bueno en FUT Champions Solo merece No Larson Uff Larson es de los que duele eh Que es usable Al igual que Gowen eh O sea se puede usar al igual que Gowen Pero es de esos que duele Porque por ejemplo Larson es de los que más diferencia tienen De su carta básica A su carta más top A su carta Eh Más que grande Entonces pues Larson es un poco de los que duelen Porque claro Del Larson normal Al Larson Prime Hay mucha diferencia Aunque Es mucho mejor Que muchos otros Que te podrían haber salido Obviamente Pero Te puede dar Por ejemplo Mira este Larson Si tienes a Ibra No se si lo habrá completado Pero este Larson Para dar química a Ibra Es Dios Porque le da ya Link verde a Ibra Que estaría bastante guay Pues para eso Estará bastante Bastante guay para eso Así que nada Bueno vamos a mirar Por ver Si tiene a Ibra Porque no me he fijado Si tiene a Ibra Oye si tiene a Ibra Le viene bien ese Larson eh Lo que pasa es que bueno Hombre la delantera Con Gnabry y tal Le puede venir bien también Ojo Gnabry No se yo lo bien que irá Pero Larson le puede ir mejor Ahí que Gnabry eh Mejor que Gnabry Y tal delantero Puede incluso irle Voy a ver si tiene a Ibra Yo que sé Por casualidad ¿Tendrá a Ibra? O no tendrá a Ibra Vamos a verlo por casualidad A ver que tiene aquí en el club No tiene a Ibra No lo tiene no